Apasionados por la historia Happy Independence Day, July 4 Fechas Patrias Brevemente te contaremos la historia de la independencia de los Estados Unidos Los Estados Unidos fueron conquistados por el Imperio Británico Los ingleses llegaron a tierras americanas en el año 1607 Básicamente 115 años después del descubrimiento de América por parte de los españoles El primer asentamiento europeo en lo que hoy en día son los Estados Unidos No fue británico, sino español El primero en llegar al actual territorio estadounidense Fue Juan Ponce de León en 1513 Que junto a su tripulación y otros grupos que vinieron detrás Realizaron una extensa exploración por lo que hoy es Florida Aunque realmente los vikingos habían llegado cientos de años antes que los españoles Pero no fue una ocupación permanente Esa es otra historia que contaremos en otra ocasión Los Estados Unidos estaban habitados por los indígenas nativos americanos Hola Pocahontas Bueno, de esta historia hablaremos en otra ocasión Lo cierto es que después de la llegada de los británicos Los Estados Unidos vino a ser una colonia inglesa desde el año 1607 Los ingleses habían formado 13 colonias británicas en los Estados Unidos Las cuales declararon su independencia el 4 de julio del año 1776 Felicidades Estados Unidos Happy Independence Day Apasionado por la historia